La idea es, gracias a Dios la Virgen, vamos bien encaminados. Estamos formando la nueva Federación de Bochas de Catamarca. Estamos esperando que el presidente jurídico los dé la autorización para sacar la Asamblea. Estamos prácticamente formados a un nivel nacional. Estamos inscritos nuevamente después de ocho años. Estamos formando chicos, que es lo más importante, contamos con entre 15 y 20 chicos. Y bueno, la idea es largar un campeonato ahora el fin de semana próximo. Que estamos próximos a definir mañana en la reunión que tenemos de la Federación. Si Dios quiere la Virgen, ya sacaríamos el primer campeonato después de ocho años. ¿Qué ha pasado en estos ocho años para que esté a Cefala la Federación de Bochas? Por un problema interno de la Federación, con los clubes. En el año 2009 se pide licencia a la Confederación Argentina. Y bueno, hasta el día de la fecha todavía no se ha podido hacer nada. Porque no ha habido personas que realmente se han puesto las ganas. Porque esto no es nada del otro mundo, es simplemente tener ganas. Lo hicimos con un par de chicos que contamos con un presidente de Verano, un presidente independiente y un grupo de amigos más. Los juntamos y bueno, a nivel nacional los inscribimos. Tenemos estampilla para hacer y jugar todo el país. Fue un tema ya lejano, que prácticamente ya nosotros lo que queremos es dejarlo en el tiempo, lo que ha pasado y empezar de cero a partir de ahora. ¿Cuándo se estaría concretando esto de armar nuevamente la Federación? Tenemos fechas para retirar los papeles de personalidades jurídicas a fin de mes. Al interventor que es el señor Hugo Ibarra, a las dos semanas, tres semanas de que salga todo, sacamos todos los adictos y llamamos a la asamblea. Calculamos que a medio de julio, fin de julio, ya tendríamos todo lo que es la Federación Armada. Bueno, y acá estamos peleando con los chicos, con las mujeres, estamos tratando de que crezca la bocha acá en Catamarca, con temas chicos, porque los chicos son los que va a progresar esto, la bocha, porque la bocha no... Son gente grande y se van yendo la gente grande y bueno, hay que... Exactamente. Bueno, yo tengo dos hijos ahí en Verano jugando, y ellos, por lo menos gracias a Dios, vienen jugando lindos. Por eso yo quería que ustedes difundan esto, para que las bochas tengan crecimiento acá en Catamarca, porque... ¿Cuántos son más o menos los chicos, los jóvenes que se han arrimado a esta disciplina deportiva? Y mire, en Verano nosotros tenemos cinco chicos, cinco chicos. El más chiquitito, ocho años tiene. Y de ahí tenemos mujeres, tenemos tres mujeres en Verano. Gracias a Dios, están moviendo esto. Y eso es lo que nosotros queremos, bueno, Villacuba, Belgrano e Independiente, porque queremos que progrese, digamos, en bocha, porque estamos todos... Está perdido, esto estaba perdido y bueno, ahora estamos... Se lo ha reflotado. Exactamente, exactamente. Y bueno, eso queremos... Ahora, ¿están participando en algunos torneos ustedes aquí en la región? Sí, sí, Belgrano y Villacuba estaban saliendo. Ahora creo que se vamos a Santa Fe y nosotros jugamos. Representando, digamos, los chicos míos, yo los llevo a Santa Fe a jugar. ¿Cuándo? El 25, el 25 de este mes. Nos vamos a Santa Fe y bueno, yo voy jugando con mi señora y los chicos míos. Querido amigo, ¿y cuántos son más o menos las familias bochófilas de Catamarca? ¿Cuántos son? Miren, si les tengo que contar, somos muchos. Y todos los que somos bochófilas son todas familias, porque yo con Kelly Montenegro, que es presidente del club de Villacuba, nosotros conocemos chicos, nosotros hemos empezado... Yo empecé a los 10 años y él empezó junto conmigo. Así que mire, ahora él es presidente de Villacuba y yo soy presidente de Belgrano. Así que me empezó a jugar de chico. Y bueno, ahora él tiene su familia, yo tengo mi familia. Mi familia, todos los jugadores son de bocha. O sea, no hay ningún local de fútbol, todo es bocha nada más. Y se van a preparar seguramente para lucirse con motivo de la fiesta del poncho. Y prácticamente sí, todos queremos hacer un buen campeonato, invitar a venir gente de todos lados, de todo el país viene. Y bueno, y eso queremos tratar de que surja esto, para que se pueda hacer un campeonato lindo. Gracias. Gracias.